Edurne no pudo reprimir sus sentimientos tras presentar ante miles de personas su último disco Éstasis, con el que está realizando una gira por España. Tanto es así que la cantante tuvo que parar la actuación durante unos instantes para recomponerse entre sonrisas y lágrimas mientras toda la plaza del Pilar coreba su nombre. Estoy bien, perdón, decía antes de seguir con su concierto. ¡Gracias! A través de Instagram, la propia cantante ha asegurado que no pudo contener las lágrimas tras la calurosa acogida por parte de los maños. Este día me lo llevo para el resto de mi vida, gracias mañicos, comentaba en la red social. La publicación se ha inundado de mensajes de cariño por parte de sus fans. ¡Qué bonito que pasen estas cosas! Para mí supone uno de los lugares más importantes de la gira. Me han hablado también de las fiestas del Pilar. Me han dicho que va a haber mucha gente, que voy a alucinar con el recibimiento. Tengo muchas ganas de vivir esas fiestas y dar ese pistoletazo de salida. ¡Es todo un lujo! Recalcaba el artista en una entrevista antes de su concierto. Dime en comentarios qué piensas. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada y activar todas las notificaciones en la campanita. Así sabrás cuando subimos vídeo. ¡Nos vemos en el próximo!